Miguel Chevasco, o más conocido como Gladiador, cuyo apodo fue bautizado por nada más y nada menos que Ricardo Gareca. Jugó en universitario y la selección peruana. Colgó los chimpunes hace varios años, pero volvió al Deporte Rey y esta vez al Fútbol 7 y se consagró campeón con la crema apuesta. Nació en las divisiones menores de Ate, debutó en primera división en el 2004. En el 2007, el Tigre Gareca llegó al Monumental y le cambió la vida. Se coronó campeón del Torneo Apertura 2008, acompañado de Raúl Fernández, Carlos Galván, Reiner Torres, Doni Neira, entre otros. Chevasco jugó cinco temporadas hasta el 2008, disputando 163 partidos, 128 de ellos de titular. El ex volante partió a Israel para jugar en el Apoel Kiriat, donde compartía equipo con su compatriota Yair Césped. Este periodo tuvo una peculiaridad inesperada. Cuenta el ex futbolista que a la semana de haber llegado, explotó una bomba en la ciudad. Meses después regresaría al Perú para jugar por el Juan Auris de Chiclayo. Luego vistió las camisetas de León de Huánuco, UTC y José Galvez. Finalmente se retiró con solo 29 años a causa de las lesiones en el Sport Victoria. Su llamado a la selección se dio bajo el mando de Freddy Ternero en 2005. Viajó con el plantel que ganó la Copa Kirin 2005 y debutó ante Japón con 19 años. Uno de los pasajes más duros que le tocó vivir con la blanquirroja fue el 6 a 0, que le propinó Uruguay a Perú por las eliminatorias al Mundial Sudáfrica 2010. Miguel Chevasco registró nueve partidos y un gol con la selección peruana, pero luego de su época como futbolista profesional se dedicó a cuidarse y llevar una vida sana. El ex volante sorprendió a muchos con su transformación física, tanto así que Ricardo Gareca no lo reconoció y lo terminó llamando gladiador. Chevasco posee el título de director técnico de menores y estuvo al mando de su escuela de fútbol. Sin embargo, tiempo más tarde decidió empezar un nuevo camino como coach deportivo. Actualmente se dedica a Nervoomarketing e inversiones digitales, pero como dice el dicho, todos vuelven donde fueron felices. Regresó a las canchas este año vistiendo la mica del equipo de Embajador Crema en la Superliga Fútbol 7, como es la vida que a su vuelta se consagró campeón en compañía de Reiner Torres, Doni Neira, entre otros. Después de la exitosa campaña, el gladiador se convirtió en la imagen del proyecto que busca ayudar a un universitario de deporte. Pero eso sí, Miguel Chevasco seguirá llevando en el pecho a su adorada crema vaya donde vaya. ¡Gracias!